Bien, son las 8 horas 20 minutos. Saludamos en estos momentos a la economista Valeria Naveda y a Máster en Economía y Políticas Públicas. Buenos días, economista. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Economista, el pasado 12 y 13 de octubre del presente año, Guayaquil fue sede del primer encuentro internacional de modelos de economía circular para la gestión de aceites lubricantes usados y sus envases. Le pregunto a usted quién era parte justamente de este evento, cuál es la importancia y cuál fue la trascendencia de este evento para Guayaquil y también para nuestro país. Efectivamente, el 12 y 13 de octubre se desarrolló justamente este encuentro que fue muy importante porque vinieron casi 23 invitados internacionales, 13 países, en los cuales pudieron compartir su experiencia sobre la gestión integral de aceites lubricantes usados y sus envases. Contamos con la ponencia de Canadá, de España, de Colombia. Son modelos colectivos que tienen más de 12 años de experiencia y que por ende nos permite a nosotros, que somos un modelo colectivo, que estamos en nuestro segundo año de operación, poner en práctica e inclusive ya evitar errores que probablemente ellos han ido desarrollando. Esto es un tema obviamente de prueba y error y definitivamente para nosotros es muy importante ir aprendiendo de lo que ha sido exitoso en otros países. Nosotros, al menos Ecuador, desde el 2019 tiene la obligación de gestionar integralmente los aceites lubricantes usados y sus envases y esta responsabilidad que nos pone el acuerdo ministerial 042 a los productores e importadores abarca además a toda la cadena del sector lubricante. Abarca justamente a los consumidores, a los comercializadores, a los actores que están involucrados en la gestión, los gestores de residuos, el gobierno nacional, a los municipios. Entonces, para nosotros es muy importante porque todos estos modelos colectivos que tienen ya una amplia experiencia han ido participando de muchos trabajos públicos, privados, regulatorios, de control y para nosotros fue muy importante, no solo para nosotros como modelo colectivo, sino también para que las autoridades conozcan qué ha funcionado en otros países para que definitivamente entre todos logremos cumplir los objetivos ambientales. Economista Navidad, son dos años de operación, como usted lo acaba de manifestar, de experiencia justamente en este manejo de la economía circular, básicamente enfocado al tema de los lubricantes, a lo que es el reciclaje de estos aceites, pero quienes conforman esta organización en el país, ¿realmente están comprometidos a cumplir estas normativas y principalmente para la conservación del medio ambiente? Efectivamente, de hecho, te cuento que somos ahorita 27 empresas, nosotros arrancamos en abril del 2021 justamente con 21 empresas y ya digamos se han ido incorporando paulatinamente más empresas justamente comprometidas en la gestión de este residuo. Estamos trabajando día a día en cumplir la meta, cumplimos la meta del primer año y estamos definitivamente trabajando para que las metas y los objetivos ambientales se vayan cumpliendo. Economista, ¿qué ente regula o controla para que esta normativa, este instructivo para la gestión integral de aceites, lubricantes usados y envases realmente se cumpla y principalmente cuáles son las sanciones en caso de no cumplirlas? Efectivamente, el ente encargado de controlar es justamente el Ministerio del Ambiente y efectivamente al ser una ley y una obligación el cumplimiento de esta normativa, definitivamente existen sanciones como las sanciones correspondientes al incumplimiento de una disposición legal. Economista, también importante que la audiencia conozca, además de este primer encuentro, ¿ustedes igual hacen capacitaciones para quienes conforman este círculo? Efectivamente, a mí me encantaría que la ciudadanía conozca que nosotros estamos trabajando al día a día, estamos visitando puerta a puerta los establecimientos desde marzo de este año, arrancamos con Guayaquil, Quito, ya estamos en Cuenca y esperamos cerrar este año con dos ciudades más. Estamos aprendiendo de cada ciudad, cada ciudad tiene una dificultad o un desafío distinto en materia de gestión de residuos peligrosos y justamente el hecho de poder acercarnos a quienes tienen los residuos en sus manos nos permite conocer muchas veces que el incumplimiento o la no aplicación de la normativa surge muchas veces del desconocimiento. Por eso, muchos actores que hemos conocido, inclusive de establecimientos pequeños, están muy interesados con dar un aporte a la sostenibilidad, a justamente a cuidar al ambiente, a cuidar a este país. Entonces, definitivamente nosotros estamos capacitando puerta a puerta y además de eso le damos siempre la opción a todos los actores que quienes necesiten o requieran alguna capacitación para gestionar adecuadamente sus residuos, la damos completamente gratuita. Nos pueden contactar al 1-800-RECOIL o al correo info.recoil.es. En ese mismo teléfono o correo nos pueden hacer justamente las solicitudes de recolección de residuos. Nosotros como Recoil estamos dando cobertura a nivel nacional y estamos trabajando bastante para que progresivamente los puntos de generación que se vayan incrementando podamos ir engranando más parte del territorio del país. ¿Qué uso se le puede dar a todo este reciclaje tanto de aceites como lubricantes? Justamente en el caso del aceite usado, el aceite usado tiene una utilización bastante interesante. En Ecuador se rarafina el aceite lubricante usado por un lado y también es aprovechado energéticamente en gordos que cuentan con los permisos, evidentemente, del Ministerio del Ambiente para poder hacer esta gestión. En este caso, el coprocesamiento es el aprovechamiento energético de este desecho peligroso. Recordemos que el aceite usado tiene un poder calorífico bastante importante y eso lo hace bastante atractivo. En el caso de los envases vacíos, los envases vacíos que pueden ser plásticos o pueden ser metálicos, estamos trabajando en el caso de los envases plásticos para desarrollar nuevos mercados. Al día de hoy existen muchas complejidades alrededor del reciclaje formal de este residuo, sin embargo, nosotros estamos trabajando y hemos identificado ya muchos actores interesados. Y es súper importante darle a conocer a la ciudadanía que ya el mes pasado existe un actor en este país que desarrolló un envase plástico, aceite lubricante con 30% del material reciclado. Es decir, que además de contribuir al ambiente, estamos trabajando en desarrollar nuevos mercados, nuevas plazas de trabajo. Y por eso necesitamos que la ciudadanía se involucre, participe y sepa que esta es una iniciativa importante que es para ustedes. Nosotros somos una corporación sin fina de lucro que estamos trabajando justamente para cumplir los objetivos ambientales, pero los beneficios son de todos. Agradecemos al economista Valeria Naveda, quien es gerente de operaciones de APEL, la Asociación Ecuatoriana de Lubricantes, aquí en el Ecuador. Gracias por esta importante información, economista. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.